¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva reacción bastante fresquita como este polo de mango que me voy a comer mientras hacemos la reacción. Voy a sucar este polo como si fuese la tremenda vergota. Mi gente, bienvenidos a la reacción de Versus, el álbum de mis queridísimos Huevo Ángel y Faxu. Nada, chavales, sabéis que son dos artistas, dos personas que quieren un montón, que siempre han ayudado a mi proyecto y he intentado apoyar el suyo siempre que he podido con reacciones y tenía muchas ganas de traer este álbum. Son nada más y nada menos que ocho temas, mayoría producidos por el Chef, luego hay alguno con el de Tuned Freck, por ejemplo, no sé si habrá alguno con el Dread. No sé, puede pasar, no sé. O sea, tema producción va a estar asegurado también, tiene colaboro con el Tarchi, que por lo visto ese tema está bastante bellaco. Y nada, mi gente, son unos chavales que creo que han congenado muy bien tanto en lo personal como en lo musical. No se me puede olvidar ir chupando lo que viene a ser el polo, porque igual se me deshace en mitad del vídeo y tampoco es plan no, así que chupadita. Está bastante bueno. Que lo vi el otro día en el Mercadona y me entran como... Lo pongo naranja, flow mango. O sea, si me estoy comiendo un polo de mango, lo pongo naranja y hago, ¿no? En plan, aprovecho, ¿no? Y nada, eso, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar también los adelantos, porque son temas que hace bastante que no escucho, si os soy sincero. Y quiero escucharlos todos. Además, algo que me gusta mucho es que el Ángel, por ejemplo, ya lo hizo en Color Recovery, que fue que a la hora de los visualizers ponerle las letras, y creo que es un detalle que le apoya y que no va a dar lugar a que nos perdamos ninguno. O sea, ningún detalle. La portada, bastante guapa, seguramente la haya hecho el Ángel. Me mola bastante. O sea, da hasta para fondo de pantalla del móvil. Sabéis que el Ángel también le da un poco a lo que vienen a ser los trazos, ¿no? Y tal. Y creo que es un cuadro de estos que hizo, por ejemplo, también para Color Recovery. Y me gusta bastante la portada. ¡Vaya! ¡Coño! ¿Qué está el gato aquí? ¡Qué susto! ¿Qué quieres? ¿Por lo mango? ¿Dónde ha salido este cabrón? Vamos a sacarle. ¡Tapa fuera! Este está bajo en el armario seguro. ¡Nada! ¡Qué bueno está el polo! Quiero remarcar una cosilla, que es que... Se está boteando esto. En el Instagram han subido llenas fotos... ¡Buah! ¡Cómo se deshace esto! Han subido llenas fotos que la verdad me parecen durísimas. Vamos a verlas. Encima, los cab... ¡Buah! ¡Cómo botea esto! Madre mía, esto es un dilema, chavales. Mala decisión, ¿eh? Claro, es que está aquí el ventilador. Vamos a ver las fotos. Esta, chavales. Estilismo, os imagino que los habrá hecho la Isa. Y no sé, están guapísimos. Ellos, las fotos... Mirad el ángel, qué guapo sale en esta foto. Da ganas de darle un besito. Madre mía, cómo está boteando esto. Me va a poner cerdísimo. Vamos a empezar con el... Pero cómo botea tanto esto. Primer tema, ¿cuál es? After Show. Lo escuchamos. ¿After Show? Pues mira, este no tiene visualizer. Se está escuchando. Este es el primer single que sacaron. Cómo me está... Me estoy llenando las manos de mango. Es histórico esto. Hostia, me está goteando cosa mala. Voy a tener que chuparla como nunca he chupado. ¡Qué forma de gotear! Me encanta este tema. Cómo gotea. Siento que todo va subiendo, pero no importa. Otra sala llena, otro vine de cara a la vuelta. Trato de olvidarte, pero todo está en mi contra. Todo está en mi contra. Yeah, yeah. Tuve que dejar atrás todo lo que siempre quise. Estoy tratando de encontrar algo que ya no existe. Gira el cuchillo, ya no siento ni mis cicatrices. En tu ciudad me pregunto cómo lo supiste. Pastilla de colores para olvidarte. Tu calor, a veces muero, pero veíme, siéntome mejor. Voy en el Uber camino. Cómo la chupo. Y olvídalo. Es demasiado tarde, tengo que salir al show. Vuelto a la tela, acompañado, pero no me siento sola. Congelado y arriba, aunque te explota el balón. Me encanta este tema. Dentro del destino, nunca cambia el malo. Se da verdad lo que dijimos, lo perdimos todavía. Tengo el corazón roto. Pero no me importa. Ya no hay tiempo que perder, la vida corta. Fuera del backstage, vuelves a llorar. No llores por mí, te intento buscar en otra. Tanto amor, ni tanta fiesta. Todo esto me está matando. He tenido que pasar a morder el helado. Este era un drama. Me estoy poniendo burro. Cómo me gusta el mango. Qué poco me gusta morder los helados. Cómo me gusta. No importa. Otra salida llena, otro cine que está rota. Trato de olvidarte, pero todo está en mi contra. Todo está en mi contra. Yeah, yeah. Pastilla de colores para olvidar tu calor. A veces muero, pero baby me siento mejor. Voy en el Uber, camino a su punto, si olvido o no. Me siento a gustar, ser nadando. Perdón, eh. Perdón, eh. Paño, pero me siento solo. Esto sí que no está congelado, tú. Perdón, 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 perdón. Qué problemas, tú. Vaya mamada esto que está haciendo. Hostia, que frio está Hostia Que frio Hostia, que frio Hostia, que frio está dolerado Cumple su función, eh Mirad, chavales He tenido que manchar un papel aquí de mango Pues que es muy guapo este tema Ya lo había escuchado, lo hemos acantado un poco Un momento que me chupo un poco Los dedos Este fue el primer single Y me gusta bastante, eh Tenía la reacción En condiciones sin polos En el canal, vale Ha sido un primer tema Un poco accidentado, pero ya Vamos normales, vale Hostia, hermano Que frio estaba el puto polo, eh El apolo 13 Un momento Ahí creo que está mejor Ok Siguiente tema en otra dimensión Este ya es nuevo, vale Hostia, que mamada le he hecho, tú Llego buscando algo tuyo dentro de mí Yo sé que lo dejaste antes de irte de aquí Pero luego que no encuentro Espérate en ver un reencuentro Ver tu cara de nuevo y devolvérmela Corre deprisa si quieres encontrarme Yo te paso mi ubicación Estaré esperando y aunque tú no llegues Yo me quedaré en la estación Sé que todo acabó Me gusta el ritmito O sea, espero algún tema distinto O sea, no sé cómo explicaroslo Pero me espero algún tema En que no me espere el ritmo, ¿sabes? Y eso me gusta En cierta parte me gusta Estarraciones Porque había un pera ahí suelto Eso es raro, ¿no? Vale Me gusta cómo sonar el faxu Me gusta el kickback Este que están haciendo Recurso que siempre me gusta Nueva Balooza Bizer, tío En otra dimensión En otra dimensión Dame otro ilplax Antes de que salga el sol Me está dando ansiedad Y ya no tengo tu calor Ya no te acuerdas de mí Y yo sigo pensando en esta mierda que llevo y tú no estás para aguantarlo Te llevaste todo de mí Me gusta como el que hay de fondo como en el beat Ese sonido está guapo No encuentro nada Cuando intento buscar lo que tenía ya no estaba Yo veía dentro de ti y yo solo tu mirada Y no encontrarás a nadie igual tu corazón me llama Me siento tan perdido, esta gente no me conoce Me estoy volviendo loco porque aún escucho tus voces No entiendo por qué ya no conectamos desde entonces Me recuerda mucho como este tema el anterior En plan al de After Show No recuerda un poco como las melodías Un poquito No preguntes por qué has cambiado lo sé Un mundo me vuelves a ganar Unos modos no flores yo no paso adelante Yo creo que pienso y que no va Son tantas emociones sin ninguna constante Para de piso si quieres encontrarme yo te paso mi ubicación Estaré esperando y aunque tú no llegues yo me quedaré en la estación Sé que todo acabó Escribo otra canción Que te quieres obvio Pero en otra dimensión Me gusta En otra dimensión No estaba esto En otra dimensión Un par de melos de este tema que me han recordado Un poco Vale, pues ese ha sido el segundo tema Ya sin polo de mangos y mamadas aleatorias Siguiente es conectarme No sé por qué El título me gusta Me gusta Y de quien lloraría por mi también me gusta el título Me gusta A ver qué tal esta No me he equivocado de orden, ¿no? No Por fin llegó el momento, Laura, de conectarme Mundos paralelos que no conocía de antes Sueño viajando y no quiero levantarme Quiero que todo sea como antes, pero muy tarde Aunque me aleje, siento algo que no sé Iba a decir una cosa muy asquerosa Pero es que tengo los pelos como Si hubieses hecho Dedos a tu piba Sé que es difícil, aunque siempre lo supe Ojalá pudiera ponerlo en bucle Quiero pararlo, pero el tiempo transcurre Lazos que aún no he podido cortar Creo que el destino algo me quiere enseñar No sé si todo esto ha sido real Al otro lado Al otro lado Si me extrañas algún día Piensa que yo voy a estar al otro lado Y te he soñado Era todo tan real Que juré que esa noche Si te había tocado Y te he notado Si me llamas algún día Piensa que yo voy a... Se podría haber llamado al otro lado, ¿no? Este tema Voy a subir un poquito la voz Porque este tema lo escucho un poco bajo No sé por qué Voy a estar al otro lado Está a tope y lo escucho bajo Creo que me estoy quedando sordo Me gusta esta entrada del ángel A ver Vale No quiero ya que me shippen contigo Tu voz para mí ahora tan solo es ruido No quiero ya que me shippen contigo Ya no somos nadie Y ya no Por fin llegó el momento La hora de conectarme Mundos paralelos Que no conocía de antes Sueño viajando Y no quiero levantarme Y sabes que si... Este tema A ver Es que aquí esto me ha parecido raro O sea Siento como que la letra Como que no conecta mucho En plan me refiero Como que lo noto como El estribillo Como muy distinto al resto del tema Esto Esto no me pega Como con el resto del tema No sé por qué Toda la hora de conectarme Mundos paralelos Que no conocía de antes Sueño viajando Y no quiero levantarme Y sabes que si tú me llamas Voy a estar al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Si me extrañas algún día Piensa que yo voy a estar Al otro lado Al otro lado Y te he soñado Todo tan real Que juré Que esa nochecita Ya he tocado Y te he notado Y te he notado Si me llamas algún día Sabes que yo voy a estar Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Ahora digo una cosa, ¿vale? Me gustan los drops De los finales De las canciones Creo que están bien Llevan las otras Son distintas No es en todos Los temas iguales Las otras me molan Pero Me pasa lo que llevo diciendo Un tiempo De que este tipo De sonido Y este tipo de música Ahora mismo a mí Ya no me suena Igual que antes En plan Antes me molaba Un poco más Y ahora como que Me cuesta un poquito más Escucharlo Pero lo dicho O sea La música que hacen Los dos me mola Pero este sonido Como que No estoy yo ahora En el mood O estoy escuchando Tanta música De este tipo Sabes Ahora estoy como Muy Escuchando cosas Muy distintas Y se me hace como raro Escuchar esta música Entonces Si a lo mejor Hay un tema Que decís Guau Pues esta el top Se la ha pasado Me parece un temazo Y tal Puede ser por eso A la vez creo que Habrá temas distintos En este En este P Que me lleguen más ¿Vale? Entonces no rayarse Porque ese tema Es No sé Cómo explicarlo Pero eso Me mola la letra Me mola tal Pero el ritmo Como que Sabéis que estoy un poco Gansado de ese tipo De ritmo ¿Sabes? Pero el tema en sí Me mola En lo que dice y tal La parte esta La entrada esta Del ángel me ha molado El verso del fachu También O sea Es más como el ritmo Del propio tema Que otra cosa ¿Sabes? Aun así El beat también está guapo Pero es eso Es como que Tengo un poco ya Aborrecido esta música Porque en su momento La escuché como mucho O sea Es una música Que intenté mamarme A la hora de reaccionar Porque sabía que iba a reaccionar Muchos temas así Y al final Terminé escuchando Tanta música así Que como me terminé Quemando un poco ¿Sabes? Lo dije también Por ejemplo En Con la música del MDA El álbum del MDA Me pasó un poco lo mismo El de MDA 2 ¿Veis? Esta otra me mola también Así ahora con el pianito Y tal Está guapa Aun así After Show Me sigue pareciendo Bastante buen tema O sea Me gusta mucho Lo he escuchado ahora Y se me había olvidado Que era tan bueno Vale Ahora vamos con La única colabora del álbum ¿Qué he dicho? La única colabora del álbum Lo he dicho bien Joder El otro día O sea Creo que dije como No rey estoy bro O sea Quería decir No rey estoy bien Y quería decir O sea Quería decir No rey estoy bien Como que me ofrecieron Algo para ver Y le dije No rey estoy bien Eso es lo que quería decir En mi cabeza Le dije No bro estoy rey Fue un momento Bastante gracioso Vale Vamos a escuchar esta Que esta si la he leído En Twitter Par de veces De que a la peña La había molado bastante Así que vamos a ver Que tal Con el Tarchi El Chirta Por cierto Tengo pendiente también El trabajo del Tarchi Que sacó hace poco ¿Verdad? No también es que el Tarchi Saca un álbum Cada dos meses Pero Este pelo Tengo pendiente ¿Vale? A ver si Ahora en verano Que no sale tanta cosa Lo podemos escuchar Algún día ¿Vale? Si que ahora te va a cambiar Que ahora ya nada es igual Baby no soy como antes Ya no te voy a buscar Están tan cerca al cielo Que no puedo pensarte Ese culo de gasolina Mami quiere que la mate como antes Ya nada es como antes Ahora que te veo Le parto el rostro al que yo veo En el espejo Sé que todo ha cambiado Que ahora es otro tiempo Cambié todo por esto Y ahora no lo quiero Haciendo música pa'l club Y ni lo piso Day working Todo cambio Ahora tengo una mami Que quiero chingar en el parking La primera barrera mentira Voy a mi propio Eso por el hacer party Baby I party Es free mami Cuando quiera Nos vamos de aquí A ver eso Pues me ha hecho gracia ¿Veis? Este es un poco distinto Me gusta un poco más el ritmo ¿Sabes? Todo ha cambiado Que ahora es otro tiempo Cambié todo por esto Y ahora no lo quiero Haciendo música pa'l club Y ni lo piso Day working Todo ha cambiado Ahora tengo una mami Que quiero chingar en el parking La primera barrera mentira Voy a mi propio Eso por el hacer party Baby I party Es free mami Cuando quiera Nos vamos de aquí Todo ha cambiado Mami Porque ya no te conozco Se nos ha hecho muy tarde Solo veo sangre en tu suelo Si la estoy partiendo En cada ciudad Todo ha cambiado Mi amor Desde que no estoy Cuando quiera Nos vamos de aquí Error estoy en mi casa Pero este error es mi hogar Aunque estoy contando raps No tengo nada más que contar Ahora brillo en el show Y gritan todos Ya 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 Esa parte me ha cortado un poco el rollo Lo del Yeah No me ha gustado Ahí Ahora brillo en el show Y gritan todos Ya 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 Ahora entiendo que Gritan todos Yeah O lo ha metido por meter No sé Aún así no me ha gustado Esa parte Lo del Yeah No me ha gustado Lo otro Sí Bien Yo eres ahí un poco No reconozco siquiera El latido me va tan lento Están explotando el phone Te llevaste todo por cierto Me quitas del medio Sin pensártelo Ya 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 No sé De quién Soy Me tiene Loco Y nada No busco Tu atención Yo no busco Nada Tan solo Estoy bien Es que nada Rabia Eso no me termina de gustar El Yeah No sé por qué No me entra Me ha gustado La parte del facho Y eso tampoco me convence Me da rabia Me da rabia Porque está el ritmo Si me gusta un poco más Y no sé por qué No me está entrando Esta parte Este tema es al revés La letra no me está convenciendo No sé por qué Me da un poco de rabia Me da un poco de rabia Bueno así Creo que no se lo van a tomar mal Me llevo bastante bien con los tres Pero bueno No sé por qué Este tema no me está entrando A La letra de primeras El ritmo me gusta más Por ejemplo Que la anterior Pero la letra No estoy No estoy en esa O sea La letra no O sea Las partes que se repiten No me convencen Porque creo que los tres Escriben lo suficientemente bien Como para Tener que repetir esas partes ¿Sabes? No sé si se entiende Lo que quiero decir Aún así Ángel Fachu Tarchi No os enfadéis Sabéis que va a buenas todos Me molaba hasta la portada Tío Son los colores Mira Dread Bay Habéis visto Cómo soy un catador De cataciones Digo Bueno Aunque El Dread Bay Creo que habrá hecho arreglos Y tal En muchos de los temas Vale Me da rabia Tío Porque los tres Me gustan mucho Pero este tema No sé por qué No he conectado Tío Tanto de primeras Me molaría escuchármelo Fuera de reacción Y tal A ver si Si me entra un poquillo Mejor tío Porque me da un poco De rabia Vale Creo que la que más Me va a gustar Va a ser quien lloraría por mí Os voy adelantando Acontecimientos Mierda Me he ido para Youtube En vez de para Lo que tenía que irme Vale Siguiente temilla Sky Killer Matador del cielo Aquí está Ojo Ojo Me gusta Es el guitarreo Me gusta Esto ya Me gusta Me gusta Es que tengo muy aborrecido Todo Macho En plan Me da rabia Tengo los sonidos De De no sé Cómo llamarlo El género que tú quieras Como lo quieras llamar Lo tengo aborrecido Tío Y me da mucha rabia Porque Igual el Topwood Hace Cinco meses Habría gozado Los temas distintos Este me lo voy a gozar Seguro Este creo que me va a gustar Cada vez va quedando menos Y ya no sé qué va a ser de mí Justo ayer tocábamos el cielo Esta noche siento que es el fin Y cuando trate de agarrarte Pensé que va a ser de mí Puede que se haya hecho tarde Y vuelva a estar de nuevo sin ti Y aunque ya no me escuchen Mira las estrellas cada noche encima de ellas Cuando trato de desaparecer Intoxicado de esa mierda Huyéndole a una luna llena Que camufla mi forma de ser Vale Y si te tiras esta noche Déjame la puerta abierta Por si algún día Tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo Voy a enseñarle a la gente El mapa que llevo Tatuado en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Oye No le queda mal ¿Eh? Al facho El rimillo Si yo no siento nada Cuando estoy arriba Cierro los ojos Y la sala está vacía En qué momento Enrique toda mi vida En un sueño Que no era lo que me parecía Estoy doblando Todo el dinero que hice ayer Recuérdame todo lo que no hicimos bien Las cosas malas Las convierte en un placer Quiero morir en paz Y lo conseguiré No que ya no me escuche Miro las estrellas Creo que la parte esa del Ya nada será igual Creo que hubiese quedado mejor Sin el efecto de ese Plan full gritado ¿Sabes? Creo que hubiese quedado mejor Pero eso ya son gustos No me escuche No hay nada Soy igual Miro las estrellas Cada noche encima de ella Cuando trato de desaparecer Todo muy bueno Miro cicado de esa mierda Ollándole a una luna llena En que cambusca mi forma de ser Y si te tiras esta noche Déjame la puerta abierta Por si algún día Tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo Voy a enseñarle a la gente El mapa Que llevo tatuado en mi piel Miro las estrellas Cada noche encima de ella Cuando trato de desaparecer Esto sí me gusta ¿Veis? O sea, no me lo esperaba Por el título No me lo esperaba El ritmo así Estaba para la playlist de cabeza Miro cicado de esa mierda Ollándole a una luna llena Que cambusca mi forma de ser Y si te tiras esta noche Déjame la puerta abierta Por si algún día Tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo Voy a enseñarle a la gente El mapa Que llevo tatuado en mi piel Ojo A ver, ponía Sky Killer El asesino del cielo 2019 Qué guapo esto Este tema sí me ha gustado mucho, tío Este tema sí me ha gustado Pero es eso, tío Es una puta Lo de que Cuando un sonido ya no te entra por la cabeza Es complicado Es complicado Me dio rabia ahora que lo pienso, tío Porque hicieron una listen in party La semana pasada Pero me pilló a mí todavía Jodido del brazo y de la pierna Y no pude ir, tío Me dio mucha rabia Porque eso Quiero mucho a los dos Siempre me han apoyado Y me hubiese molado estar ahí En un día especial Pero no pude, tío Y me dio mucha rabia Eh... Perdón, eh Estoy limpiando el... Perdón, eh Perdón, eh Estoy limpiando el... Estoy limpiando el ratón Que está lleno de... De jugo de mango Está lleno de juguito Y que esté pegajoso Perdón, eh Volvemos, eh Volvemos, eh Vale, siguiente tema Al... Super beta Vale Sabéis que anti beta Fue como el primer tema Que sacaron juntos Tuvo bastante éxito Y ahora vuelven con la versión Super En plan como el hiper core Y el super core Pues es igual En plan ahora es Ya no es anti beta Ahora es super beta Me gusta el nombre Y la idea de que pueda ser Como la continuación De anti beta Está guapa Vamos a ver qué tal Esa está producida por el frec Vamos a ver qué tal De esta creo que he escuchado algo por Instagram Así de rebote Ofensivo Aún recuerdo aquella vez Pensamos demasiado Si todo esto está roto Si vuelvo te avisaré Viajemos al pasado Para cambiarlo todo Pero dime qué Está pensando en volverme a ver Hace tiempo que ya me alejé Me gusta Vale Antes de que rompa Este tema me está gustando Es un ritmo que he dicho De lo que tengo un poco aborrecido Pero me gusta Me gustan las melodías que están tirando Me gustan los falsetes Es un tema distinto De hecho Desde el principio Lo vamos a escuchar Desde aquí Aún recuerdo aquella vez Pensamos demasiado Si todo esto está roto Si vuelvo te avisaré Viajemos al pasado Para cambiarlo todo Pero dime qué Está pensando en volverme a ver Esta parte mola Hace tiempo que ya me alejé Siento si estoy gritando Esto mola mucho Me pido un kiss Vino por mí Estaba mirando ¿Dónde está tu jipis? Esa noche en repair Pero estás dentro del mic No te sé que esto acabará Se... No recuerdo esa noche de locas Era mágico pero se rompió Dime qué va a ser de nosotros No necesito controlarme Teletransportarme Me gusta que el delivery del final de la frase mola Está como alargado Bien alargado Y qué me da Si estoy brillando ahora en cualquier lugar Ya no me queda tiempo para confiar Tal vez sí quiero pero se hace tarde ya No sé si esto en verdad fue un error No sé si de verdad le importó Tiene enero todo el corazón Ya no Cada noche pienso en llamarte Sé que todavía no es tarde Sé que todavía no es tarde Se me olvidó todo lo importante Porque no paro de pensarte Si no pones Estaba mirando dónde está tu jipis Lo del jipis es raro Pero me gusta en verdad como queda ¿Sabes? Es raro porque te sale como decir GPS Pero jipis Está bien también Está gracioso Esta parte es la que más me gusta del tema Importante Porque no paro de pensarte Y un kiss Si no pones Estaba mirando dónde está tu jipis Esa noche en repé Está dentro de mí No quise que esto acabara Así Aunque fue esa noche de los dos Era México pero se rompió Y él me fue a ser de nosotros No necesito controlarme Teletransportarme Si estoy brillando ahora en cualquier lugar Ya no me queda tiempo para contestar Tal vez si quiero pero se hace tarde ya Eso está guapo ¿Veis ese tema? Sigue teniendo el ritmo así Electrónico tal Como quieras llamarlo Pero tiene melodías distintas No suenan No sé No suenan Me suenan más pop Incluso que Que otra cosa ¿Sabes? El delivery este del Fatshu De esta parte me gusta Alargando el final de las frases Lo de me pidió un kiss Vino a por mí Me encanta El falsete de aquí del Fatshu Del principio está guapo ¿Veis? Este tema es distinto Este tema es distinto Me gusta Este tema también me gusta Vale Y ahora quedan Alter Aware Que ya salió también Y quien lloraría por mí Vamos a escucharlo Este también tenía Este también tenía Videoclip A ver Igual está en el Alter Aware Digo igual está en el canal del Fatshu Correcto De este también tenéis la reacción En plan Primera reacción en el canal ¿Vale? Yo ya sé lo que va a pasar esta noche Ahora cuando me ve no me reconoce Estoy en el back escuchando tus voces Si nos cruzamos en el club yo ya no sé Wow, wow, wow Baby ya no sé quién soy Estoy perdiendo la razón Ya no tengo corazón Wow, wow De que pase lo mejor Baby ya no sé quién soy Estoy perdiendo la razón Ya no tengo corazón Te llevaste lo mejor Te llevaste lo mejor Te llevaste lo mejor Te llevaste lo mejor Me estaba dando todo No llegaré al final Te pierdo dentro del fogo, no voy a salir igual Me ciegan esos focos, luces y cámaras Brillando con mis oros, soy fácil de encontrar Siento que no estás, pero no te encuentro Corra, ¿dónde estás? Esta pared del ángel también me ha molado bastante Este tema también tiene detallitos que me gustan O sea, aquí el ritmo me da igual Si el resto está guapo, me lo apela el ritmo Siento que no estás, brillando con mis oros Soy fácil de encontrar Siento que no estás, pero no te encuentro Corra, ¿dónde estás? No me queda nada Dime si te vas, ¿qué es lo que ahora tengo? Eres, toma otra más Ya no veo tu cara Yo ya sé lo que va a pasar esta noche Ahora cuando me ve no me reconoce Estoy en el Bach escuchando tus voces Si nos cruzamos en el club yo ya no sé Oh, oh, oh Brillando se quiso Oh, oh, oh Estoy perdiendo la razón Oh, oh, oh Ya no tengo corazón Oh, oh, oh Te llevaste la omeja Y ahí está el tema de la autor también me ha molado bastante Y el Que está también al principio Mola Fo, 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 fo Pues acaba, mi gente Reacciono así un poco corta, ¿no? Que no he parado mucho No he parado mucho, la verdad Como que la noto que está corta Vale, y ahora sí Vamos con el último tema De todos ¿Quién lloraría por mí? Que creo que va a ser el que más me guste Junto con Skykiller Veamos si tengo razón Zorra, si me muero no traigas flores Aliméntate de otros corazones Aquí abajo si está bien no llores Ese día no me quedaron opciones Escapo de un destino que no puedo cambiar Sé que yo soy un caso aparte y no voy a cruzar Me tiré la cara y pensé en que yo he hecho mal Ya es tarde para todos, bitch, me tengo que marchar A punto de tocar el cielo Cada vez que me drogo de nuevo Pero toda la noche pienso Si tú vas a estar aquí Y si me muero, mañana ¿Qué vas a hacer sin mí? Pensaba que era un juego Que no se acaba No estuviste por aquí Y si me muero, mañana Dime quién lloraría por mí Seré solo un recuerdo Dámelo ya, me gusta Mañana Aún así me gusta más Skywalker Skykiller, perdón No Luke Skywalker Pero si me pensabas que era un juego Que no se acaba No estuviste por aquí Y si me muero, mañana Dime quién lloraría por mí Seré solo un recuerdo En la nada Que cerrará el mejor de ti Me estrella a reventar Y ya no verás nada de lo que hablo ¿De qué sirve ese dinero? Ya no hay tiempo para gastarlo La última huella que dejé fue encima del escenario Dejaré todo por aquí Solo venir a buscarlo Bueno, al Facho le queda bien este ritmo Te lo juro O sea, al Ángel todos sabemos que ya le queda bien Pero al Facho que no le habíamos escuchado nunca aquí En el de Skykiller me ha molado Y en ese también me está molando En plan, no le queda nada mal Y ya no verás nada de lo que hablo ¿De qué sirve ese dinero? Ya no hay tiempo para gastarlo La última huella que dejé fue encima del escenario Dejaré todo por aquí Solo venir a buscarlo Dejaré un sitio Estar triste esa noche llorando Todo lo que hicimos ya se acabó Ya no siento nada de dolor ¿De qué sirve tener el rencor? Y si me muero, mañana Ese cambio ha sido raro, ¿no? Como que hace un... El beat Y como que lo sueltan directamente ¿De qué sirve tener el rencor? Y si me muero, mañana A mí me hubiese gustado un puentecillo o algo Antes del estribillo El estribillo me gusta Me gusta mucho Me gusta el estribillo Pero no me convence como entra En plan, creo que Algo antes del estribillo Que no entra así como tan De golpe Aquí me mola Porque está como el... El... De la batería Y hace el... Ese otra vez Mañana ¿Qué vas a hacer sin me? Pensabas que era un juego Que no se acabas No estuviste por aquí Y si me muero Mañana Me gusta que el último Lo cante los dos Dime quién lloraría por mí Seré solo un recuerdo De la nada Tiento raro Mejor de ti Yeah Dime quién lloraría por mí Ese otra vez Y si me muero Ese otra vez Pues hasta aquí Versus, mi gente Se ha acabado Se ha acabado Ahora no vemos un vídeo del Chocas No, no va a suceder Vale, mi gente A ver, os comento un poquito Lo que me ha parecido el álbum After Show me gusta mucho El de en otra dimensión Ah, vale, el de en otra dimensión Ha sido el que me gustaba el tema Pero notaba como que una parte no conectaba Como con el estribillo, ¿no? Creo que ha sido ese O ha sido con conectarme, no me acuerdo ahora mismo El de todo cambia No me ha terminado de convencer eso Lo de Lo de que se repite O sea, la parte del Y Y un par de barras que se repetían Es que Alquiler me ha gustado bastante Super Beta me ha gustado también Alter Aware me gustaba también ya de antes Y Quien lloraría por mí me ha gustado Me da raya porque Eso, en plan Tanto en otra dimensión Como conectarme Como todo cambia Son temas Que no he conectado con ellos Por la situación musical En la que estoy ahora mismo En plan, estoy consumiendo Otro tipo de música Tengo ya esto super aborrecido Y me da un poco de raya Porque sé que Que me habrían gustado en otro momento Y que me gustará seguramente En otro momento Que ya no tenga tan aborrecido Eso Ese sonido Pero eso En plan Luego hay otros temas Del EP que me gustan mucho Me ha gustado el Alphatshu En un Como salirse de su zona de confort Las productos están guapas La verdad Sarov Palchevci También Que tiene ahí también Su curro Es el productor Pero eso En plan Que esté aborrecido Del ritmo No significa Que no me hayan gustado Las producciones Tampoco Pero Bueno eso En plan Lo he dicho antes Pero espero que Ni el Ángel Ni el Fatshu Ni el Chef Ni el Tarchi Ni nadie que haya currado Se haya ofendido Por suerte Creo que Me llevo bien con ellos Y tengo la confianza Como para Bueno Sabéis que siempre voy a decir Si algo me gusta Y algo no me gusta Sabéis que siempre lo voy a decir Pero bueno Que Que eso No es nada malo Simplemente ha habido Un par de temas Que no me han enganchado Igual que otros Sabes También me pasó En el disco El Sen Senra Por ejemplo Que hay temas que de primera No tal Y Y ya luego si Lo escuchas Un par de veces más Y tal Además Es complicado En una primera reacción Que te guste todo Nos pasa a todos Así que me escucharé El álbum Fuera de Fuera de grabar Y fuera de todo eso Y ya veremos que tal Nada Darle un besito al Ángel Darle un besito al Fachu Al Chef Al Tarchi Al Frec Al Dredd Que también creo que ha currado En algunos temas Y pues poquito más Desde aquí Espero que os haya molado la reacción No sé como lo habréis visto Me da rabia eso Porque Joder Al final son gente Que tengo mucho cariño Y como Cuesta más decir algo Que no te gusta A gente que Tienes cariño Que son colegas tuyos Que a alguien que No conoces Sabes En plan En la bizarra Music Session Me la pela Pero Joder Que gente que tiene Que tienes tanto precio Y tal Como que Te jode que no te guste Algo de lo que hacen Sabes Pero bueno Creo que al final Son cosas que pueden pasar La música es algo Muy objetivo Y que hay veces Que te gusta Y que hay veces Que no conectas tanto Pero en ningún momento He dicho que sea malo Ni mucho menos Nunca diré eso Y eso Nada Espero que lo entendáis Sabéis que os quiero mazo Y poquito más gente Lo he dicho Like Suscripción Comentarios Suscribiros Para el canal Sígueme también En el Instagram En el Twitter En el TikTok En todos lados Estamos activos Y poquito más Hasta aquí el vídeo De Versus Hasta aquí la reacción Nos vemos mañana Si todo sale bien En un nuevo vídeo En una nueva reacción Y nada Espero que tengáis un buen día Tened cuidado Cuidarse mucho Y nos vemos mi gente Chao 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 Chao